Perdóneme señorita Sin algo llevo a perderla, que no me canto de verla 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 Las tabanas de la puta, el tigo de mi chupil Las tabanas de la puta, el tigo de mi chupil Ya se puede seguir, no se puede gustar Aca le puede decir, lo mucho que se me gusta Ya se puede seguir, no se puedeástico Ahora que no me canto de verla Cosas de la puta, el tigo de mi chupil Ya se puede seguir los cielos ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video!